Ella también. Y yo tengo que decir esto siempre y lo digo, que gracias a Dios y al trabajo que ha hecho tú como comisionado, y estos promotores que te apoyan y que tú le apoyas, porque es un equipo que debe remar en la misma dirección. Sí, porque el barco del boxeo, debemos remar todo en la misma dirección para que se mantenga, porque tú sabes que el boxeo tuvo una caída, un tiempo, que gracias a Dios, al trabajo que tú has hecho y estos promotores, el boxeo se ha vuelto a levantar en la República Dominicana. Y de hecho, para mostrar un montón, peleas estelares todas, con Dominicano contra Dominicano. Así es. Mira, viene Javier el Abejón Fortuna. A mí me gustaría conversar con Bervin sobre el futuro que le depara a este muchacho, porque hay muchas interrogantes. Bervin decía que hay muchas interrogantes con Javier Fortuna. ¿Cómo tú ves en estos momentos el futuro del Dominicano Fortuna? Bueno, Javier Fortuna, como le habías mencionado ahorita, lo veo haciendo campaña ahora mismo en las 135 libras. Entiendo que ya a las 130 el no va a ir. ¿Linares la mejor opción? ¿Ah? ¿Linares, Jorge Linares la mejor opción? Jorge Linares me gusta, me gusta para Javier Fortuna. Tiene muy buena oportunidad con cualquier campeón, porque Javier Fortuna yo lo considero un clase A. Yo pienso lo mismo también. Y lo veo con muchas oportunidades con cualquiera de esos campeones. Feliz Díaz, ¿qué te parece? Feliz Díaz. Feliz Díaz. Tremenda actuación que tuvo con uno de los mejores del mundo. Crawford, Crawford. O sea, Terence Crawford, si no está uno, está número dos. Junto con Lomachenko. Yo no sé si Claudio coincide conmigo. Sí. Está entre los mejores del mundo y Feliz Díaz hizo una respetable presentación. ¿Y el caballero aquí? El Matrix. El Matrix. Yo no sé si ustedes vieron donde ustedes me conocieron en el grupo. Ajá. Y no es porque Claudio esté aquí. Pero si todo el mundo sigue el grupo, saben que yo fui el primero que dije que Claudio Marrero iba a ser el próximo campeón de República Dominicana. Gracias. Y esa pelea se cayó varias veces. Sí. Y ya yo lo había dicho. Un problema, Santa Cruz. ¿Ah? ¿Te gusta la pelea de Santa Cruz, Claudio? Te puedo hablar de esa pelea porque ya yo peleé contra Santa Cruz. Y con un zurdo, como lo es Claudio. Claudio. Y entiendo, y entiendo que Claudio no va a tener problemas con Santa Cruz. ¿Cómo? No va a tener problemas. ¿Y hasta el mare? Te lo digo hoy aquí. Ajá. Esto está grabado. Te lo digo hoy aquí. Porque si no tuviera oportunidad, ustedes saben que yo soy el primero que les digo. Les digo, oye, vas a tener problemas con él. Pero tiene muchas oportunidades. Bueno, yo estoy en el ring, el abejón Fortuna. Oh, nuevo look. Nuevo look. Gracias y todo. Sí. Bueno, ahí está Johnny John. Johnny John. Vino acompañado de un artista. Ahí vemos al Supernova. Esto es el FC Franklin. El nuevo look que trae el abejón Fortuna. Bueno, señores, hay mucha expectativa con esta pelea. Algo importante es que él estaba supuesto a pelear. O sea, un hombre que debe estar en plenitud de condiciones. Mario Beltré, bueno, probablemente no esté a la altura de un Javier Fortuna, pero por lo menos tiene los números. Tiene 16 y 2. Tiene la oportunidad también. Claro. En esta pelea, quien ríece es Fortuna. Claro. Todo a cambio de nada. A cambio de nada. La gente lo ve de otra forma, pero no es así. Hay que verlo de la forma que uno sabe lo que está metido en el bolseo, cómo es la cosa aquí. Exactamente. Porque no es un secreto para nadie que el bolseo es un negocio. Sí, exactamente. Y ese es su trabajo. Y que en base con quién y dónde pelea, obtendrá de dinero. Por tal razón, esta pelea para Fortuna solo es riesgosa para él. Porque de ganar, ok, él es un ex campeón del mundo, que es el segundo dominicano que va a tener dos coronas. El primero fue Joan Guzmán. Dos coronas en peso diferente. En peso diferente. En peso diferente. Entonces, aparte de eso, él tiene programada una pelea importante para pelear por el título. O sea, si él pierde aquí, pierde mucho. Exactamente. Si gana, no gana tanto. Claro, así es. Esa es mi opinión. Vamos a ver qué opina Bervin. Este, Bervin, como dice Fausto, este tipo de pelas son riesgosas. ¿Por qué tú las riegas todo a cambio de nada? Como dice Fausto, si tú le ganas a Mario Beltré. Nada. Pero si pierde, o sea... Lo que sucede en estos casos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, Claudio. Cuando tú tienes muchachos de un nivel como es Fortuna, como es Claudio, por lo menos yo no tengo miedo con estas peleas. O sea, es una pelea preparatoria y le hace falta como quiera. No, no, no. Lo que quiero decir, Bervin, es que tú arriesgas todo a cambio de nada. Sí. O sea, porque una, por ejemplo, una derrota de Fortuna, lo sacas realmente. ¿Tú me entiendes? Como decimos nosotros, Beltré no tiene nada que perder. Exactamente. Y todo que ganar. El que tiene que perder aquí todo es Fortuna. Sí, a eso nos referimos. Y créeme que cualquiera quisiera ganar la Fortuna ahora mismo. Claro. Eso es una oportunidad. Eso es a que hacer la lotería. Eso es una gran oportunidad. Sí. Ahí están presentando a la... A la Fortuna. Franklin, aquí se encuentra de nuevo una situación que se presentó con este muchacho de la Romana. ¿Cuál? Con Ávila. Ávila. Con el evangélico. ¿Qué es lo que estaba Ávila peleando con el evangélico? Sí, exacto. Y el evangélico es lo que tú lo invito. Es bueno que Belvin, más adelante, le vamos a hacer esa historia. Belvin yo supongo que conoció a Héctor Julio Ávila. ¿Tú conociste a Héctor Ávila? ¿Oíste hablar de Héctor Julio Ávila? No, no, no. Bueno, es un prospectazo. Uno de los mejores prospectos que ha tenido el boceador dominicano. Sí, sí. Tengo una pelea, sí. ¿Sí? Es que en el boceo cualquier cosa puede pasar. Sí, señor. Ahí sí pasa. Bueno, vamos a ver, señores, qué tal Javier El Avejón Fortuna y Mario Beltré. Esta pelea está pactada a 10, 135 libras. Luce bien trabajado, ¿verdad? El cuerpo de Fortuna. Sí. Fortuna pega. Mario Beltré, bien fuerte, Belvin. Sí, se ve también bien trabajado. Sí, sí, este muchacho es fuerte. Pero vamos a ver entonces qué tal se comporta el Avejón ante este Mario Beltré. Fortuna ha dicho que él no va a llegar nada, o sea, que él no se la va a jugar. Y si puede terminar rápido, lo va a hacer. En el RIS siempre hay riesgos. Claro. No hay enemigos pequeños. Los golpes no son vitaminas. No son. Mira, ahí está Mario Beltré tratando. Mario Beltré, muy fuerte Mario Beltré. Sí, señor. Tiene un físico bastante impresionante. Sí, señor. Y el que lo ve así, el tipo no tiene miedo. No. Lo que yo he visto ahí, no sé ver. Está parado ahí. No, está ahí. Con una gente de nombre, ¿entiendes? Sí. Sí, sí, sí. Esa es la actitud. Claro. O sea, lo que yo estoy viendo me hace ver un tipo que no tiene miedo. Es lo que estábamos hablando. Tiene la oportunidad ahí de subir en sus manos. No, no, claro. Eso quiere aprovecharla. Yo no hubiese corrido esa pelea. Yo le corría esa pelea, ¿sabía? A mí no me gustaba pelea con gente que no tenía nombre. No. Me ponía nervioso, ¿sabes? Sí. Porque tu 17 tipo me da un tablazo. Oh, oye. No, no, pero en el boxeo hay una... Es como tú dijiste. Bueno, eh, cuidado, espérate. Bueno, parece que te oyó. Vamos a ver. Era contente de segundo. Le están contando. Mira, el tipo está claro. Esperó su conteo. Él está en lo de él, Mario Beltré. Cualquier otro bochador, Belvin, con la pegada de Fortuna, pudo haberse quedado. Claro. Sí, pero él se levantó y va a tratar. Sí. Mírenlo. Está ahí. Pero claro, es como decía Belvin, Fortuna es clase A, es otro nivel. Exactamente. Y luego de esa derrota con Sosa, yo no sé si usted coincide conmigo, Fortuna se ha visto con más hambre. Sí. No, no, claro. Ha vuelto a... Ha vuelto, parece que se lo despertaron. Sí. Sí. Consciente de que... Es la segunda caída. Recuerden que otra caída automáticamente, pues... Él esperó su conteo. Pero vamos a ver, porque el asalto está a punto de finalizar. Vamos a ver si puede terminar de pie este asalto, Mario Beltré. Parece que sí, ¿eh? Va a pasar del primer asalto. Va a pasar del primer round. Vamos a ver un segundo asalto. Sí. Sí. Lo que me ha gustado, es obvio que hay una diferencia muy marcada, Belvin, Claudio, Fausto, pero si algo me ha gustado de este muchacho es que, bueno, él vino a pelear. Él vino a pelear. Él vino a pelear. Esa oportunidad que él tiene ahí. Él tuvo una oportunidad de quedarse y ganarse su dinero. Sí. Pero no. Me decía, Claudio... Esa oportunidad que él tiene ahí, parece que la quiere aprovechar. Sí. Pero su conteo ahí, tranquilo, se paró. Sería grande una victoria. O lucir bien, tan siquiera lucir bien. Lucir bien. Exacto. También está ganando. Aquí hay mucho público aquí que... Acá acabó. Voy a negociar por él. Ajá. Es como dice Fausto. Perdiendo ganas. Perdiendo ganas. Miren, Matt One, lubricante internacional. El lubricante que hace magia en tu motor. También está con nosotros Matt Ferretería, donde puede comprar de todo para el arreglo de tu hogar. Estamos en Villa Consuelo, agente de Cambios Rijos y Asociados, donde tu dinero está garantizado. Fortuna Music. También está con nosotros CD2 Publicidad. Además, Pico Patelería. De todo para su picadera, para su cumpleaños. Bodo Boutis. ¿Dónde está Pico Patelería? Pero a Luis Ocampo, esquina Wilton Arnott en el millón. Agradecer a Johnny Young el esfuerzo que ha hecho para que esta cartelera sea toda una realidad. Bueno, ahí está Mario Beltré tratando, ¿verdad? De casarse con la gloria. Fortuna no quiere dejar escaparlo de él. Como debe ser. Sí, dos veces fue a la lona en el primer asalto, Mario Beltré. Asalto número dos, pelea pactada diez. Se ve muy confiado, Fortuna. Sí. Ay, no es para menos. Ahora, Fortuna siempre es un boceador que sube confiado. Sí, parece que la gasa de uno de los boceadores está. Le están llamando la atención. Le están agarrando de la cuerda. Javier Fortuna, cauteloso, tratando de encontrar el hueco perfecto para colocar sus manos en la anatomía de Mario Beltré. El uppercut. Mario Beltré tratando de casarse con la gloria. Estamos en el asalto número dos. Esta pelea pactada diez, ciento treinta y cinco libras. Está maltratado, Beltré. Bueno, fue dos veces a la lona. Bueno, pero se levantó y luce, luce bien. Fortuna ha avanzado mucho en el aspecto técnico. Ya no es ese boceador, ¿me entiendes? Puede pasar golpes. Y como decía Melvin, él ha tomado malas cosas en serio. Se ve un boceador con hambre, con ganas de conseguir lo que entiende había perdido. Sí, y no tanto eso. Cuando ya va subiendo de peso y los contrincantes se salen más fuertes y ya te aguantan más las manos, te obliga a tú saber bocear, a aprender a bocear y entonces moverte. Y eso es lo que ha hecho Fortuna. Ha ido haciendo la adaptación, se ha ido adaptando. Ajustes, sí. Ha hecho los ajustes. Bueno, aquí están deteniendo la pelea. Mira, lo que no pudo hacer con el golpe a la cabeza, lo hizo con el golpe al costado. Al cuerpo. Sí. Vamos a ver entonces, Melvin, vamos a quedarnos aquí para ver si podemos inmediatamente dar la decisión oficial del combate, pues hablar con Javier de la Mejón Fortuna, conocer de sus planes, porque sabemos que debe haber una pelea grande en el ambiente para él. Melvin, el hecho de que él haya tomado esta pelea, si se quiere apresurada, ¿te hace pensar que aquí hay algo que viene grande para él? Sí, entiendo que alguna pelea importante viene para él, si no es una pelea por el título o una eliminatoria. Sí. Y quiso prepararse en esta pelea. Así se acaban estos oponentes, Claudio. Claro. Así es que se acaban estos oponentes. Yo creo en eso, yo creo en eso. Tú le puedes darle tregua. Le puedes dar chance. Sí. Bueno, vamos a esperar entonces para hablar con el Abejón Fortuna. Vamos a ver si lo pueden traer hasta la mesa de transmisión. Inmediatamente, pues, ven a conocer la decisión final. Bueno, ahí está Johnny John, ¿verdad? Que ha estado apoyando al Museo Dominicano. Mira tu amigo Narciso Rodríguez. Narciso Rodríguez. Hizo un gran trabajo con Donny García. Gran maestro Narciso Rodríguez. Sí, quedó demostrado el día de hoy. Vamos al resultado. Vamos para la decisión oficial de este combate. De la pelea. Mira, muchas peleas y terminamos temprano. Sí. A los dos minutos. Y muchas peleas se fueron a decisión. Y peleas buenas. 59 segundos. Del segundo acerto. El referí, Ramón Valdés. Sansón Loco. Que tiene el combate. Ganador por Noco. Javier. El arrojón Armón. Fortuna. Fue para ti una sorpresa la derrota ante Jason Sosa. Ante Jason Sosa. Sí. Sí, fue una sorpresa para mí. Sí, fue una sorpresa para mí. Y yo vi esa pelea y estaba viendo, no sé si coincide conmigo. A Fortuna ganando nueve rounds corridos. Pero lejos. Él estaba ganando su pelea. Él estaba ganando su pelea. Jason Sosa es un tipo que no persiste mucho. Sí. Gracias. Sí, sí, señor. Vamos entonces a hablar con el abejón Fortuna. Gracias. Ojalá que pueda venir hasta acá, hasta la mesa de transmisión, Belvin, Claudio, Fausto, para conocer, verdad, las impresiones de Fortuna luego de este combate. Sí, un golpe en el hígado. Eso no falla. Eso no falla. Ahí nadie asimila. No, ahí no. Eso no aguanta. Esos golpes siempre están ahí. Un gancho. Yo he hecho poca veces de golpe. Un gancho. No hay cartonado. Sí, señor. Yo he hecho poca veces de golpe. Bueno. Vamos a llamar a Johnny. Ojalá que pueda venir por aquí Fortuna y Johnny John. Mira, Belvin, ¿y ese no amigo tuyo? Sandy. Sandy, Sandy. Oye, pero la popularidad de Belvin es increíble. Todo el mundo ha querido, lo hemos traído a la mesa de transmisión y todo el mundo se ha acercado a saludar al gran maestro puertorriqueño, Belvin García. Vamos a, ya, va a venir por acá. Sí. Vamos a buscar a Johnny John. Fausto, ayúdanos en eso. A Johnny John y a Javier el Abejón Fortuna, antes de pedir esta transmisión. Belvin, entonces, ¿lo ve positivo el futuro de este muchacho, de Javier Fortuna? ¿De Javier Fortuna? Sí. Lo veo positivo y tiene la oportunidad de hacerse de un tercer título mundial en diferentes categorías. Sería el primer dominicano que lo haría. El primer. Partiendo de lo que tú conoces ya del boxeador dominicano, entiendes que él ha sido uno de los más grandes. Te escuché decir que ha sido el más grande boxeador dominicano. Sí, para mí, en mi opinión, en mi opinión, él es. Yo pienso que todavía sigue siendo Joan Guzmán el boxeador más grande, el de más trascendencia que tiene dominicano y el de más cualidad. Ahora, numéricamente Fortuna podría superarlo. Porque una cosa es el más grande y otra cosa es el mejor y más trascendental. Yo creo que nadie hasta el momento ha sido más trascendente que Guzmán. El mejor, Joan Guzmán. Yo los veo parejos dentro del ring. Lo que pasa es que fuera del ring le veo la fortuna por encima porque nunca ha fallado en su peso y por eso es que digo eso. Mira, a ver, ese que está aquí, ese señor, ese Johnny John, presidente de la Liga Municipal, es un hombre que ha venido a colaborar con el boxeo. Y yo quiero, antes que todo, darles las gracias a Johnny por ese gran respaldo que le ha estado brindando el boxeo dominicano. Digo, yo me siento muy orgulloso de poder participar en esto. Y a ustedes que han tenido esa historia permanente, darme respaldo y aceptarme, a poder darle este apoyo a la juventud. Porque un deporte, cual que sea su condición, tiene que ser siempre un amparo para la juventud. Para que esos muchachos de los barrios vean la oportunidad de escalar a grandes escenarios, a playas extranjeras y convertirse en bandera dominicana como lo es el Abejón, como lo es Mangú. Como lo han sido otros que han llevado a los grandes escenarios la bandera dominicana y el himno nacional. Y por eso nosotros nos sentimos comprometidos a seguir apoyando este deporte y otros deportes del país. Belvin, no te quiero comprometer, pero tú crees que existe en Puerto Rico figura pública que apoyen tanto el boxeo como tenemos aquí a don Johnny John. No, Johnny John hace un trabajo excepcional. Entiendo que ese trabajo que está haciendo Johnny John, no solamente en Puerto Rico, en todas las partes del mundo, es difícil. Difícil encontrar una persona con tanta disponibilidad de ayuda como es. Gracias, eso verdaderamente me compromete. Bueno, entonces, ¿seguirá este apoyo, don Johnny, al boxeo, al deporte? Bueno, es un apoyo que nos hace sentir bien, pero además nos permite conocer jóvenes con valores, como este que tenemos aquí a nuestro lado, Javier el Abejón Fortuna, que ha llevado nuestro nombre y nuestra bandera a escenarios internacionales y que ha tenido la posibilidad de ser campeón tres veces y que hoy está en la carrera de nuevo para lograr ese verdadero cinturón que los dominicanos esperan con ansia. Y para nosotros como dominicanos nos sentimos muy agradecidos de esa oportunidad que ustedes nos dan, Franklin, ese apoyo que tú nos haces sentir, a Manguit, a Juan, a estos compañeros de otras latitudes que nos hacen acompañar y sentirnos que estamos apoyando una buena causa. ¿Llenó las expectativas de su punto de vista de la cartelera de hoy? Yo creo que sí, yo creo que deberían de seguir dándose carteleras como esta, que lo pueda ver no solamente el público que asiste, sino que pueda ser transmitida, que los promotores dominicanos se sientan con confianza, que se sientan con fe, que es un deporte que libera energía, que hace que nuestros jóvenes sientan que pueden, en las doce cuerdas, ¿qué se llama? Sí, dieciséis. Dieciséis cuerdas puedan liberar esas energías, que quizás no la pueden liberar en otros asuntos, y además que pueda ser una escalera que vaya a buscarle la solución de sus problemas económicos y escalar y llevar la bandera dominicana como embajadores a playas extranjeras. Gracias, Johnny, por su apoyo, de corazón que sí. Gracias a ustedes. Bueno, vamos entonces a conversar ahora con... Belmin, aquí está el hombre, el excampeón mundial, Javier de la Mejón Fortuna, ante todo, felicidades, una buena victoria. Venga, existe presión cuando uno está peleando, sabiendo que siempre se va a ganar, pero que uno ni siquiera mínimamente puede fallar. Ante un rival que se supone que está por debajo de uno. No, yo siempre, como le digo, no es que no tengo presión, sino que, como dice mi manejador y mi promotor, que en el ritmo hay rivales pequeños, siempre ando con un descuido, sea lo que sea, sea un sparring, tengo cuidado, pero más tengo cuidado en una pelea. ¿Pudiste haberlo terminado en el primer asalto, usted entiende? Sí, debí ir terminado en el primer asalto, pero veo que es un bolsador fuerte, pega duro, tiene la mano muy fuerte, y resisto, porque lo choqué varias veces y lo hice para... Javier, hablando del peso ahora, es un tema que quisiera tocar contigo, te veo el físico más trabajado, te veo más fuerte, te veo una fortaleza que no veía antes en ti, ¿qué nos quiere decir eso? Bueno, desde el punto de vista de que estábamos trabajando 5 meses y algo para pelear con 35 libras, y eso es algo que no se pudo lograr el objetivo que estábamos buscando, y nos mantuvieron en un peso y trabajando fuerte, como llegaron a subir, diciendo 30 a 35, nos pusieron a trabajar más músculos, gracias a mi entrenador de Héctor Bermúdez, que anda por ahí también, estuvo ahí en mi esquina, me trabajó muy bien, y el físico se mantuvo normal así, no hubo ningún tipo de problema en el peso. ¿Qué viene ahora, Fortuna? ¿Cuándo, dónde y qué podríamos estar buscando? Tú estás abocado a pelear por un título mundial, ¿qué es lo próximo que viene? Bueno, estoy buscando y agarrando lo que tenga, porque ya estoy aprobado, como todo el mundo dice, que quieren aprobar, pero simplemente mi equipo está trabajando fuertemente para buscar y lograr un objetivo para mi futuro. ¿Tercera corona es tu objetivo? La tercera corona, sí. Yo te veo muchas oportunidades en la 135, con los campeones que he visto ahí, y te veo, pero oportunidades grandes, oportunidades grandes de ser el primero en... Con tres. Con tres títulos mundiales. ¿Cuándo podría ser el próximo combate? ¿No hay fecha? Simplemente por ahora mismo no hay fecha para títulos mundiales, pero estamos promoviendo algo, como les dije anteriormente, que mi equipo está trabajando fuerte para sobre mi carrera, para próximas peleas, y esperemos que sea por un título mundial. ¿Bermin? Nada. Te deseo éxito. Muchas gracias. Lo que te queda en tu carrera, y sí he opinado, y entiendo que vas a ser campeón en la 135 libras. Muchas gracias, gracias. Bueno, felicidades, fortuna, pero antes de despedir esta transmisión, nos gustaría que le enviara un mensaje a la fanatía dominicana, que siempre está pendiente de tu carrera. Bueno, a la fanatía dominicana, le quiero mandar un saludo, ya vieron la demostración que le di, como siempre, lo pongo a gozar, y esperemos en Dios que siempre seguiré dándole buena demostración y poniéndolo en alto en mi República Dominicana. Bueno, muchas gracias, gracias nuevamente a don Johnny Young por hacer posible que esto le llegue a todos los dominicanos a través de CNN Format. Belvin, nuestro comentarista invitado, Fausto Rodríguez, al campeón mundial, Claudio Marrero. Ya esperamos vernos con todos ustedes en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.